dice la revista 10 minutos las imágenes demuestran no perdón las imágenes a ver empiezo las imágenes dice la revista 10 minutos que demuestran en qué punto está la relación de Olga Moreno y Agustín Etienne bueno pues según la revista 10 minutos la ganadora de supervivientes de 2021 ha viajado a Madrid entre rumores de su participación en la edición inédita del reality por las calles de la capital ha sido vista justo junto a Etienne con su actitud han demostrado cómo se llevan en la actualidad bueno pues los rumores de que Olga pueda participar en el supervivientes All Star están sobre la mesa que hay de cierto no lo sé pero ahí os lo dejo pues eso es lo que hay de momento escucha por escúchame un momento y por favor un momentito vale puedo estar 10 minutos vale vale lo dicho los rumores de su participación están sobre la mesa a finales una de las participantes que más más significativas del concurso y es de eso de lo que va al concurso de los participantes más significativos pues al final de esos de lo que se trataba pues ahí queda ahí queda dicho con lo que cuentan que ha dicho la madre quieren conseguir que ángel cristo vuelva al ataque claro pero es que pero qué feo eso no qué feo es su representante María José Gómez pero la pregunta es está en calidad de representante con lo que podríamos vislumbrar esa posible participación o está en calidad de de pareja ahí está la cosa